¿Qué es un mazón en sí? Estamos excomulados por la iglesia. Guayaquil es una ciudad hecha por mazones. Presidentes del Ecuador que han sido mazones. Lucio Gutiérrez. ¡Guau! Lenín ha sido mazón. Por esas las otras cositas no se podría decir. Obviamente que no se puede decir. La constitución del Ecuador fueron hechas por personas que fueron mazones. Todas las mazonerías tienen su propia constitución. ¿Cuál sería el grado 33? Los secretos no se revelan a los ojos que no pueden ver los secretos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy me encuentro aquí en la gran logia del Ecuador. Acá en Guayaquil, donde estuve hace unos días. Que hice un videíto así un poco alocado, hablando un poco de estas cuestiones. Y la verdad he tenido el grato honor de ser invitado acá. Así que vamos a ingresar en este momento a la logia. Pero vamos a hacerlo con mucho respeto. Tratando de saber un poquito más sobre la logia amazónica aquí en Ecuador. Y bueno, pues si es que se fue a nivel mundial y cómo ha influido un poco en la sociedad. Así que vengan, vamos a ver. Bueno, ya saben, miren, aquí están los templarios que son parte también de la historia amazónica. Eso ya lo vamos a descubrir un poco acá adentro. Miren. Ese día que vine creo que no enfoqué bien. Creo que no había luz, pero ahorita hay luz. Miren la puerta. Miren estos símbolos. ¿Sí ven? La escuadra y el compás. El ojo que todo lo ve. Esta fecha. No, no sé si es fecha. Esto ya lo vamos a averiguar quizás. O quizás no. Esta es la fecha. 1921. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, estimado hermano? Déjenme ver aquí. Oye, está vacansísimo. Vamos a ver un poco aquí de este lugar. ¿Ves? Qué bonito, qué lindo. Mira, mira el piso. Mira el cuadriculado. El compás. Hay varias placas, ¿no? Los grandes maestros. Hay, estos son como que distinciones, al parecer. De pronto, grados. Estos son obsequios que dan de otras logias, de otros países, hasta donde tengo entendido. También aquí hay como medallas, reconocimientos de actividades, de pronto de alguna reunión. Alguna junta que de pronto hayan hecho. Miran acá también estas medallas. Están interesantes, ¿eh? Ya me dieron ganas de tener una. Tendría que hacerme mazón, pero no creo que me haga mazón. Pero bueno, miren. Miren acá. Ah, y por acá está. Este creo que es Vicente Rocafuerte, ¿no? Para que vean, amigos. Vicente Rocafuerte fue mazón. Vamos a averiguar un poco más de esto. Así que vamos a ingresar. No sé si voy a hablar con maestros, con aprendices, todavía no sé. Porque esto de que es un gran misterio. O sea, me invitaron. Y les voy a ser sincero, me asusto un poquito. Marito. Porque digo chuta, la verdad fue un poco salvaje y subido de tono en mi video anterior. Pero en este momento como con respeto y voy a ver si les pido disculpas si es que ofendí en algo. Así que nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estimado, honorable, ilustre. Pero aquí me encuentro con un amigo de redes también porque lo conozco hace mucho tiempo. A mi pana Chajerder. No sé si lo pronuncio bien. Jonathan Chajerder. Jonathan es su Chajerder. Pero yo sí me pongo JJ para hacerlo más corto y más rápido. Oye, ¿sabes qué? Te cuento que yo no me había percatado de tus redes. O sea, no me había revisado tus redes. Yo más veo tu TikTok cuando me salen tus videos, ¿no? No te escucho. ¡Vas a vender! Entonces no me había percatado que tú eres mazón. No sabía. Cuéntame un poquito. ¿Cómo es la cuestión de aquí? ¿Qué se puede saber? Bueno, la mazonería es una fraternidad de hombres buenos. Nosotros hacemos de hombres buenos, hombres mejores. Por lo tanto, si eres una mala persona no puedes ingresar a la mazonería. Porque para ingresar a la mazonería necesitas ser una buena persona. Pero también antes de ser mazón eres persona. Por lo tanto, sí a veces hemos tenido ciertas cosas, ¿no? Ciertos problemas en la historia con mazones. Como podrás ver aquí, estos son los cuadros de los grandes maestros que son la máxima autoridad dentro de la mazonería. Aquí tenemos la fragua de vulcano. Mira, a ver, la fragua de vulcano, mira. Se firma la independencia de Guayaquil. Lo tenemos a José Joaquín de Olmedo y a todos los próceres de la independencia. O sea que José Joaquín de Olmedo era mazón. Así es. ¿Qué grado tenía? Eso no se puede decir. ¡Migado! ¿Y todos los que están ahí eran mazones o algunos no? La mayoría eran mazones. Acá podemos ver los presidentes del Ecuador que han sido mazones. Mira, a ver, Vicente Roca, fuerte. Este es el que ya vimos anteriormente. A ver, está Juan de Dios Martínez, Gonzalo II, José María Urbina, Juan Francisco de Robles, Eloy Alfaro, que este ya se los había comentado, Alfredo Baquerizo Moreno, Lucio Gutiérrez. Y mírenme, aquí está Lenín. ¡Guau! Lenín ha sido mazón. Ha hecho muchas cosas estando sentadito. Tenemos los presidentes de la República de Ecuador. Ellos no han sido mazones, pero la gran logia del Ecuador le rinde homenaje a los presidentes de la República de Ecuador. O sea, ya sabemos que todos ellos no han sido mazones. ¿Los presidentes que no han sido mazones de pronto han querido ser mazones? Hay una historia con Gabriel García Moreno. Bueno, él quiso entrar en la mazonería, pero al final no pudo porque no cumplía con los requisitos para ser mazón. Eso se cuenta en la historia, ¿no? ¿No será de pronto que él tenía mucho fanatismo religioso quizás? ¿Puede ser por eso? Posiblemente. Lo más posiblemente sea por eso. ¿Y quizás las otras cositas no se podría decir? Obviamente que no se puede decir. Ya no sé si comentar lo que pensaba. Lo voy a comentar en voz baja. ¿Será que se metió con la mujer de un mazón? ¿Por qué se metió con la de rayos? No, perdón, ya, ya, ok. Mejor me callo, con respeto. Otra pregunta, disculpa la indiscreción. Yo he escuchado que Gutiérrez, Lucio Gutiérrez, bueno, él sigue vivo, saludos Lucio, con respeto. He escuchado que Lucio entró a la mazonería justo antes de ser presidente. ¿Qué de cierto es eso? No recuerdo bien, pero sí, creo que él antes de... No, fue dentro de este... Cuando yo era presidente, creo que él ya se presentó para la mazonería. No te doy razón de eso, pero creo que escuché sobre eso. Bueno, de pronto, como es una historia un poco más reciente, quizás está un poco complicado. Oye, está chévere este cuadro, me gusta. Se ve súper realista. Alfredo Palacio no fue mazón. Acá está Guillermo Lazo, tampoco fue mazón porque él es muy cristiano. Ya vamos a hablar de ese tema de las creencias con la mazonería. Porque me estoy haciendo un poquito boli y no quiero confundirlos tampoco. Así que ya les voy a explicar un poco de eso y voy a preguntar un poco de eso. Este es el cuadro cuando se reúne San Martín con Simón Bolívar. Por eso tenemos el monumento en el malecón 2000. Los dos eran mazones, pertenecían a una logia mazónica. Ellos fueron iniciados por Francisco de Miranda. Entonces aquí se representa cuando los dos se encontraron aquí en Guayaquil. Ah, ok. Esta es la representación equivalente a la representación que está en el malecón, entonces. Y estos mandiles que sé que tienen que ver mucho con la simbología mazónica, ¿son de ellos o de quién? Son regalos de otras logias que se da a nuestra logia. Ahí tienen que decir de dónde viene el regalo. Bueno, no se lee, no mentira, no puedo ser mazón, no mentira, eso es broma. ¿Esta es la réplica del que tenía San Martínez? Esta es la réplica del mandil de mazón de San Martín. ¿Y esta réplica qué año tendrá? No sabes. La dieron en el 2022, pero es una réplica, ¿no? Ah, la que usó San Martín, interesante. No sé si de pronto me puedes responder tú esto antes de poder conversar con los demás honorables mazones, ¿está bien, no? Así está bien dicho. Frank Mazones. Frank Mazones. ¿Por qué Frank Mazones? Eso quiero saber. No puede ser. ¿Mazones o Frank Mazones? Ya. Sí, por acá. A ver, vamos viendo acá. Mira, aquí está un busto de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro también fue mazón. Esto sí, me queda clarísimo porque afuera hay una escultura de él, pero ¿El Eloy Alfaro siempre se supo que fue mazón cuando él estaba en vida? Sí, pero obviamente, acuérdate que la mazonería fue perseguida por la iglesia y estamos excomundados por la iglesia, entonces, entre sus más allegados. Ese es otro detalle interesante que hay que abordarlo, no sé si abordarlo ya mismo. Esto que, este es el grado 33. Ya, esa es una réplica de la banda del Supremo Consejo del respetable hermano Eloy Alfaro. Él fue grado 33 dentro de la mazonería. Grado 33 es un tercer grado, ¿verdad? Porque son tres grados. ¿Así yo tenía entendido o cómo es eso de los grados? ¿Se puede saber? Son más grados, pero el 33 es uno de los más altos. Pero no es el más alto. Uno de los más altos. Estoy metiéndome en algo complicado, pero bueno, vamos a ver acá. Este es, no, Simón Bolívar. Antonio José de Sucre. Perdón, Antonio José de Sucre, este es que está en las moneditas de Sucre. Él fue entonces mazón también. Así es, él también fue mazón. Los primeros aviadores, el primer vuelo que se realizó de Guayaquil a Quito, fue hecho por mazones. Ah, estas son las hélices. Guau, oiga, de verdad es que esto es algo muy interesante porque esto de aquí no enseñan fácilmente en las instituciones educativas. O sea, yo no recuerdo jamás que se haya mencionado en la historia que han aportado los francmasones, ¿no? Pero ahora estamos aprendiendo un poquito más. Porque, bueno, como dicen, ¿no? A veces la historia la cuenta el que tiene el poder. Y ya con esto se dan cuenta, al menos me da la impresión de que no necesariamente hay tanto poder acá en la mazonería. Creo yo, quizás estoy equivocado, ¿no? Miren, esto de aquí me llama la atención porque me recuerda al logo de Gmail. De Gmail, así, ¿no? ¿Se parece? Gmail no es el mazón, no lo sabemos. Quizás no lo sepa. Ok, ok. O sea, aquí hay mucha simbología. O sea, yo digo lo que me llama la atención, no sé ustedes, amigos. Está interesante. Bueno, acá, ¿qué más hay acá? Ah, esos son los baños. Un baño normal, ¿cómo? Sí. Eso cierra nomás, ese es el confesionario. ¿Esto? Es un recordatorio de todos aquellos hermanos que ya no están en este mundo terrenal. Es una placa recordatoria de eso. Hay varios nombres ahí, claro. Por ejemplo, Bucarán. La verdad no sé quién fue, por ejemplo, Bucarán, pero me llama la atención el apellido. José de la Cuadra. José de la Cuadra. Interesante, amigos. ¿Y arriba no se puede subir o sí? No, arriba no. ¿Qué es lo que guardan arriba que no puede verse? Como sabrán, la mazonería es una fraternidad discreta. Por lo tanto, nosotros tenemos secretos. Cuyos secretos no pueden ser revelados a quienes no son mazones. ¿Qué pasaría si un mazón lo revela? ¿Ha pasado algo así o no? Sí ha pasado, pero nosotros, eso ya depende de cada quien. Porque nosotros hacemos un juramento de no revelar los secretos. Ahora, ¿qué ha pasado? No pasa nada, simplemente es expulsado de la lógica. Supongo que pierde credibilidad también. Es expulsado. Podemos conversar con los demás. Le dio culillo. Demás mazones, que ya no sé cómo referirme ahí, pero sí no. Bueno, aquí me encuentro en un área reunido con varios miembros mazones. Me encuentro con uno de ellos y quisiera saber qué le podría usted comunicar a la sociedad sobre este tema de la masonería. Algo que quisieras decirte pronto para iniciar esta conversa. La masonería, a través del tiempo, siempre ha tratado de estar al lado de la sociedad. Libertad, igualdad, fraternidad. Somos muy fraternidad entre nosotros. Dentro de esta lucha de igualdad, lo hemos logrado, a través del tiempo, con muchos hermanos mazones, dar ese privilegio a nuestra sociedad, a nuestro entorno. Uno de los puntos importantes, por ejemplo, al comienzo del siglo pasado, la lucha de muchos hermanos, que lideraba el general Eloy Alfaro, hermano mazón, es dar la igualdad a la mujer. Me das cuenta que hizo cambios tan fuertes como fue el voto de la mujer, el libre ingreso de la universidad. Casi la iglesia católica dominaba todos los cementerios. Y si tú eras de otra religión o otras creencias, no podías estar en el campo santo católico. ¿Qué hicieron muchos hermanos mazones? Formaron la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Antiguamente, el sello de la Junta de Beneficencia tenía un triángulo en la parte de atrás, y ese era un símbolo mazónico. Y a través de la Junta de Beneficencia, organismo paramazónico, lograron crear el Cementerio General. Recuerda que los grandes héroes, por ejemplo, los tejuanes y demás, personas que fueron muy importantes, que no pudieron ser enterrados en sus ciudades natales. Y nos enterraron aquí en el Cementerio General. En el Cementerio, en la puerta número 3, si te das cuenta, hay muchos hermanos mazones enterrados y conocidos. Son ilustres ahí. Muchos de nuestros hermanos que fueron, ahí están sus cuerpos. Por ejemplo, el que lo hizo el faro, lo sacaron de ahí una parte de su cuerpo, en ese gobierno, y lo llevaron a enterrar en su ciudad natal. ¿Qué pasó eso? En nuestra sociedad también había problemas con la salud. Formaron el Hospital Luis Bernasa, la Sociedad Filantrópica de Guayaquil. Todo esto es formado gracias a los mazones, se podría decir. Hermanos que nunca olvidaron ese término de fraternidad, ese tema de ayuda hacia nuestro entorno y hacia nuestra sociedad. Porque sabemos que en esa ayuda hacia nuestra sociedad progresamos como individuos a través de la educación. Si te das cuenta, el símbolo del colegio, Simón Bolívar, que era un colegio netamente técnico, primer colegio técnico que existió, tiene una escuela y un compás en su sello. Y si lo ves desde un Google Earth de arriba, las primeras edificaciones tienen forma de escuela y compás, vienen en la forma de arriba. Y así te puedo contar miles de historias. Muchos de nuestros hermanos están en la educación y cada uno trata de cambiar esta sociedad dentro de su entorno. Me parece muy interesante todo esto que estaba conversando acá el miembro mazón. Tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes de empezar la grabación. Yo decía, ¿quiénes son los mazones? O sea, ¿qué hacen los mazones? Porque han ayudado a varias cosas en la sociedad. Han habido políticos o figuras ilustres en la mazonería. ¿Y por qué toda esta información, que ya se sabe que sí está disponible, realmente, si tú haces una búsqueda, googleas, como quien dice vulgarmente, encuentras, ¿por qué las instituciones estudiantiles y demás no suelen decirnos esa parte de la historia, que los mazones han sido parte de esta lucha edificatoria, o como le quisiéramos llamar, de pronto no, a la sociedad? Como usted le indica, a lo largo de la historia ha habido mucha influencia de poder por parte de la iglesia. Tanto así que, para nombrar un papa, muchas veces se reunían entre varios reyes europeos, porque todo se manejaba a nivel de Europa. Y entre varios reyes hacían un convenio y posicionaban un papa. A su vez, el papa también posicionaba e instituía a los reyes, o sea, que era una argolla de poder. Y aquí en el Ecuador, que estaba bastante alejado del poder, existía mucho predominio de la iglesia católica. Tanto así que había un gobierno específico que prohibía el ingreso y el accionar de la mazonería, que a la larga eso fue uno de los motivos por los cuales se fraguó el genocidio del presidente doctor Gabriel García Moreno, porque él prohibía de manera reiterada el ingreso a la mazonería, porque él era un católico apostólico romano, y tanto así en la constitución, solo se manejaba una sola religión, la iglesia católica. A partir del liberalismo con el general Luis Faro, ya se instituyó y se abrió las puertas a muchas religiones. La iglesia católica tenía tanto poder que prácticamente proscribía a la orden mazónica porque nosotros nos consideramos como hombres libres de buenas costumbres y no permitimos que se nos influya, se nos obligue el dogmatismo, que se nos obligue al miedo, porque la iglesia católica ejerció mucho el miedo para controlar a nivel mundial. Tanto así que provocaba que haya bastante colonialismo, que haya bastante asesinato. Un ejemplo, mi padre tenía un tío en el oriente que hacía trueque con comercio y llevaba oro, llevaba artefactos electrodomésticos y llevaba oro. Y un sacerdote en el púlpito de la iglesia provocó e instigó al pueblo que lo capturen al tío de mi padre y le arrancaron el corazón. Muy fuerte eso. Muy fuerte, muy fuerte. Ese tío tenía nombre que ahora yo tengo y a veces eso se hereda. Entonces había muchas, muchas historias ocultas de la iglesia católica que ejercía demasiado poder y por eso se proscribía, sobre todo en Francia, se excomulgaba a todos los miembros mazónicos. En la actualidad ha cambiado muchísimo eso. ¿Por qué? Porque efectivamente ya no tenemos el dominio, ya no tenemos la injerencia de la iglesia católica. Y en la medida posible, actualmente, ser miembro de la mazonería es justamente ejercer y representar a nuestros padres la formación del hogar como buenas costumbres. Porque nosotros recibimos, nos consideramos buenas costumbres porque nosotros tratamos de aceptar que ingresen los hombres que tienen buenas costumbres, buena formación del hogar. Entonces por eso nosotros no nos dejamos influenciar. Somos hombres libres en el sentido que nosotros somos dogmáticos y como misión y vocación es servir a la sociedad. Y si ingresamos a la orden, en los que tenemos buen corazón, tratamos de ejercer la influencia en la sociedad dentro de la orden. Mientras más eres servicial, eres colaborador en la sociedad, también lo vas a hacer en la mazonería. Si más colaboras en la mazonería, vas a tener mayor influencia en la mazonería sin buscar ningún puesto. Una de las historias que supe es que también los mazones, de algún modo, han sido perseguidos y han sido excomulgados de la iglesia católica. La historia de la mazonería es muy rica. Nosotros somos mazones especulativos. Y en base a las historias que se cuentan y en la lectura de la mazonería comienza aproximadamente en el siglo XIV, la que se conoce, pero si tú vas al Antiguo Egipto, hace 3.000, 4.500 años, tú encuentras símbolos mazones. Entonces, en el siglo XIV, los templarios eran el brazo armado de la iglesia. No solo que era el brazo armado de la iglesia, sino que también era el brazo económico de la iglesia. No está por demás decir, es conocimiento de todo el mundo de que los templarios crearon la banca moderna. Entonces, Felipe el Hermoso, el emperador de Francia, Felipe IV, era conocido como Felipe el Hermoso, debía mucho dinero al temple. Literalmente tenía a toda Francia empeñada al temple. Él hace un concilio junto con el papa Clemente para tratar de excomulgar a los templarios y acusarlos de herejía. En el primer concilio no pasó nada. Felipe presiona porque Felipe colocó a Clemente como padre. Viene el segundo concilio, los encuentran culpables. La leyenda del viernes XIII. ¿Por qué es de mala suerte? Porque un viernes XIII cogieron a los templarios. Toman a los templarios. La noche anterior salieron aproximadamente 19 galeones de Francia. Galeones, por eso se habla del tesoro de los templarios. Salieron a todo el mundo. Unos fueron a España, otros fueron a Escocia. Y aquí es donde aparece la historia de Jacques de Molay, el último templario. A Jacques de Molay lo torturan. Bajo tortura, confiesa. Jacques de Molay, en medio de la hoguera, él grita. ¿Qué le gritó a Felipe y a Clemente? Ustedes han traicionado la palabra dicha. Solo esa frase me dice que ellos también formaban parte. Y traicionaron. Se va a Escocia y desde Escocia se comienza nuevamente a formar la masonería. Lo que hoy nosotros somos, somos masonería especulativa. Nosotros especulamos. Pero ellas eran la masonería operativa. ¿Por qué? Porque ellos hacían los templos. Ellos construían los templos. Además, tú puedes ir a Notre Dame y vas a encontrar varios símbolos masones, iglesias de más de mil años de antigüedad. Entonces, llegamos hace aproximadamente 300 años, 1700, donde un grupo de personas que conocían sobre esto se reúnen y crean lo que hoy hacemos nosotros, que es la masonería especulativa. Donde ellos, en base a sí mismos, a lecturas, a conocimientos, comienzan a enseñarse secretos entre ellos. Y así es como la masonería surge hasta el día de hoy. Breves rasgos. Pero como te dije, la masonería es especulativa. Quizás otro hermano mason tenga otra perspectiva o otro tipo de conocimiento. Por eso nos unimos, ¿no? Para compartir ideas también. Para compartir ideas, exacto. Bueno, una de las cosas que también tengo entendido, que alguna vez escuché y, bueno, lo dije en el video que hice afuera en el blog, y por si acaso pido disculpas si es que en algún momento ofendí en algún momento en ese video, aunque no sé. No ofender, sino nosotros sabemos que se habla mucho de los masones, sobre todo las teorías conspirativas. Yo les voy a decir a la gente que nos está viendo, en internet no está lo que es la masonería. Tú para saber lo que es la masonería tienes que vivir la masonería. Esa masonería es como el ejemplo que te ponía de darle a un niño un vaso de whisky. Lo va a botar. ¿Por qué? Porque no está preparado para tomar un vaso de whisky. Si ese vaso de whisky se lo das a una persona mayor, ¡qué rico! Porque está preparado para tomar un vaso de whisky. Los secretos no se revelan a los ojos que no pueden ver los secretos. ¿Qué es un mason en sí? El mason es un hombre que tiene los pies puestos sobre la tierra. Es un hombre de bien y hombre de principios. Es un hombre de respeto, que aprende a respetar a sus semejantes. Aprende a respetar el bien ajeno. Aprende a respetarse a sí mismo. Ese es un mason. Es un mason que aprende a escuchar. Es un mason que aprende a hablar. Porque cuando tú estás en la masonería, de ver cómo los hermanos se expresan, tú comienzas y aprendes oratoria en forma natural. Y también aprendes a cómo respetar a tus hermanos en la forma que se va desarrollando un evento masonico. Eso es un mason. Las conclusiones también que saco yo del por qué la masonería ha sido perseguida es justamente por el libre pensamiento que se permite. El fanatismo o la tiranía lo que menos quiere es que hayan personas de pensamiento libre. Nosotros estamos en contra de todas las tiranías. Es parte de nuestro juramento. Quiero saber cuál realmente es el inicio de la masonería. ¿Cuándo se inició? ¿Es más antiguo que el cristianismo o no? Tengo entendido que la masonería se inició entre, de pronto, constructores, arquitectos y por ende está la escuadra y el compás como tal. Pero se dice que eran los constructores de la iglesia. Se dicen que, de pronto, en el Antiguo Egipto. ¿Qué tan cierto es lo que digo? Lleva intrínseco el concepto de construcción. Tanto así que el término mason significa constructor o albañil. Entonces, donde esté la aplicación de la construcción, tanto de iglesias como catedrales, que es donde más hubo mucha influencia en Europa, producto de lo que se llevaba de Sudamérica, es que efectivamente quienes dominaban, quienes tenían influencia política, social y económica, eran justamente los templarios. Que los templarios ejercían la tradición adquirida de costumbres de los egipcios es cierto. Porque esto viene de tradición en tradición. Así como la iglesia romana, la iglesia dentro del imperio romano trae tradiciones de egipcios y de griegos. Entonces, en toda parte donde se ejecuta construcción está implícito el concepto de masonería. Nosotros los masones tenemos historiadores, gente que ha escrito sobre la masonería. La masonería como tal, como nombre, como el nombre mazón, nace allá por el año 1795. Pero los historiadores ya hablan de la masonería antigua. ¿Por qué? Porque como dice el Beison, es un albañil, un aprendiz que talla la piedra, es el que trabajaba en las grandes obras. Entonces, estos escritores le dieron ese título y ese calificativo a todas estas personas que vienen de miles y miles de años. Pero como tal, como institución, la masonería. Estamos en el año 1785. Esa es la historia. De ahí nosotros arrancamos como masones. Tanto así que en el Ecuador, ¿verdad? La masonería llega acá por el año 1921. La fecha que está en la puerta. Claro. De ahí viene el tema, el mazón, la masonería como institución. Y ese año nació mi abuelito. Disculpe que lo diga, pero es que recuerdo ese año. Los historiadores son los que cuentan las historias y convierten todas estas partes que han salido del mundo y las van ubicando como piezas de ajedrez. Y dicen, bueno, nacieron en el año 1200, en el año 1400. Pero nosotros llegamos a nuestra época. Que el Papa Francisco ha abierto las puertas, pues. Ya no tanto es la pelea entre la iglesia y los masones. Eso fue algo, parte de la historia, sí. Parte de la historia, sí. Los papas han venido cambiando, cambiando, cambiando. Después de la pandemia, llegamos al Zoom. Hemos llegado a toda esta tecnología moderna. El Tokker, el Facebook, todas estas cosas que han pasado, que son parte de la evolución tecnológica. Así mismo ha pasado con la masonería. Nosotros hemos pasado procesos de formación. Y hemos llegado hasta el momento donde nosotros estamos. Que ya no somos escondidos de la sociedad. No, no, no. Ya nos identificamos. Mostramos el rostro de la sociedad. Decimos, somos masones. No nos escondemos, porque no tenemos nada que ocultar. Somos hombres libres y de buenas costumbres. Y los consideramos, por lo menos, masones. Y aquí están. Así como nosotros, en estos tiempos, ya no somos especulativos, sino operativos. Efectivamente, nosotros construimos una sociedad. Procuramos que cada hermano mazón, como una célula dentro de su ciudad, dentro de su entorno, ayude, sea servicial. Y hacer una buena propaganda de la masonería en la sociedad. Me parece muy interesante, porque lo que me he dado cuenta de esto es que los masones en sí son de libre pensamiento. Y respetan el libre pensamiento y lo comparten. Y de ahí viene también mi pregunta, que es la que lo decía en el video que grabé hace unos días. Donde alguna vez escuché que decían que realmente no hay problema las creencias de cada quien. Todos son bienvenidos, sin importar que seas católico, cristiano, musulmán, mormón, testigo de Jehová. La masonería es ritualística. Dentro de la masonería no especificamos determinada religión. Tú puedes tener la religión que quieras, porque tiene que haber dos principios básicos. Amar a un ser supremo y creer en la reencarnación. Cuando tú crees en un ser supremo, para nosotros creamos en el gran arquitecto del universo, el gran creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas. Un musulmán tiene su forma y su creencia. Un judío tiene su forma y su creencia. Y todos son bienvenidos. Y todos practican de acuerdo a su religión. Pero llevamos una sola línea, que es el respeto y la fraternidad. ¿Quizás un ateo podría ser mazón? El ateo no puede ser mazón porque no cree en Dios. Si tú no crees en Dios, que es uno de los elementos fundamentales para ser miembro, no puedes ingresar. No puede ser mazón alguien que no cree que no tiene fe. O sea, no creer en nada, no puede estar con nosotros. No cree en la fraternidad, no ora. Cuando un hermano esté en desgracia, nosotros hacemos una oración al gran arquitecto del universo, pidiéndole por ese hermano, salud, bienestar. Pero el ateo como no cree, no va a pedir nada. No compagina. No está dentro de la línea de la fraternidad mazónica. Muy interesante. Y otra cosa que también creo que lo entiendo y habría que destacar, creo yo, es que la mazonería como tal no es una religión. Por eso es que se habla de que pueden ingresar personas de distintas creencias. ¿Por qué cree usted que hay gente que dice la mazonería es una secta o es satánica o le rinden tributos al demonio? Es el desconocimiento. Nosotros en realidad hemos permanecido con mucho silencio ante la sociedad. Hoy en día la mazonería está abierta a la sociedad. Tanto así que nosotros tenemos ceremonias que se denominan tenidas blancas, donde participan todos los ciudadanos, todas las personas que quieran ver. Ellos vienen al templo, conocen el templo, conocen cómo es su estructura, cómo piensa el mazón. Y les damos también un mensaje. Todos aquellos que quieren ingresar, que la puerta de la fragua de la mazonería está abierta en Ecuador. También quería saber, bueno, yo he escuchado que no compagina la mazonería, quería saber su punto de vista con el nihilismo. ¿Cuál es el pensamiento sobre el nihilismo o alguien nihilista que quiera entrar a la mazonería? La mazonería está abierta para toda persona, excepto aquella persona que no crea en un ser supremo y no cree en la reencarnación. Cuando tú ingresas a la mazonería como toda institución, la gente busca algo, el ser humano busca algo, algo que en realidad le calme sus ansiedades. Y busque en la mazonería encontrar ese algo. Entonces, de pronto aquí, ¿qué encuentra? La paz, la tranquilidad, pule su piedra bruta. Todos esos formos maledicentes, el ser humano los va limando y se va él puliendo, va haciendo mejor. Aprende oratoria, aprende filosofía, aprende matemáticas. Pues aquí tú encontrarás una gama de profesionales que cuando hay una exposición, cada uno habla de su vínculo. La arquitectura versus la mazonería. ¿Cuál es el nexo que hay? ¿Qué hay el nexo de la abogacía con la mazonería? El médico, ¿cuál es el nexo de la medicina con la mazonería? Entonces, tú encuentras esto y eso va agrandando tu acervo de conocimiento. Y eso hace que tú vas puliendo tu forma de ser. Aquí en la mazonería, tú vas a aprender de todo. Quería también saber la participación de la mujer en la logia respecto al Comité de Damas. ¿De qué se trata? ¿Cómo es eso? Es el Comité de Damas que está conformado por las esposas de cada uno de los hermanos mazones, que se reúnen para organizar eventos sociales, de beneficio social. Lo preside, lo encabeza la esposa del gran maestro de la mazonería aquí en el Ecuador, el doctor Héctor Vanega. Entonces, y cada una de las esposas nuestras intervienen en los eventos cuando existen esas reuniones. Interesante. O sea, son como reuniones de pronto filantrópicas o algo así. Son reuniones filantrópicas. Es de ayuda social. Bueno, yo tengo una gran incógnita con toda esta cuestión de los mazones y la historia y lo que han aportado. Mi pregunta es, ¿Guayaquil es mazónico? Bueno, la República de Guayaquil, la que fue instaurada en 1820, si es que no me confundo con la fecha, fue hecha por mazones. Como está José Juan Quindolmedo. Es más, si tú buscas los monumentos, lugares turísticos en Guayaquil, la fragua de vulcán, simbología amazónica. El monumento a Almedo, simbología amazónica. El monumento a Simón Bolívar y San Martín, en la 9 de octubre y Malecón, hay simbología amazónica. En el Parque de las Iguanas, hay simbología amazónica. Entonces, tú te das cuenta que Guayaquil es una ciudad hecha por constructores, por albañiles. Y que los albañiles se comunican a través de símbolos que dejan para que los albañiles futuros reconozcan y se sientan de orgullo de lo que hemos sido, de lo que hemos construido. Guayaquil es una ciudad de gente trabajadora y los mazones son personas trabajadoras. Básicamente así. Es como lo que yo veo, porque son personas que han edificado y por ende está la simbología del escuadra y el compás. Todo eso lo relaciona y la verdad me parece muy interesante. Para que la gente lo sepa, ¿no? Diferencia de secreto y discreto. Es que antes, los mazones, como eran perseguidos, todo el mundo se escondía. ¿Y cómo distinguías a un mazón de otro? Tenías una flor de lis que la gente se ponía en la solapa para distinguir, este es mazón, y poderse reunir. Entonces eran secretos. Nadie quería decir que era mazón porque le cortaban la cabeza. Hoy en día ya no hay esa situación. Entonces somos más discretos. Pero igual salimos al mundo. Tenemos que nosotros salir ante la sociedad. Que la sociedad conozca qué es lo que pasa con la mazonería. También quería saber sobre los grados. ¿Cuáles son los grados de la mazonería? Los grados que se conocen de manera pública de la mazonería son básicamente tres que son conocidos como grados simbólicos. Que no es ningún secreto porque están tácitamente mencionados en el Antiguo Testamento, en los libros de Reyes, que se describen detalladamente en el proceso de construcción del templo del rey Salomón. ¿Quién era el arquitecto que conducía la construcción? Irán Abif, que fue recomendado por Irán, rey de Tiro. Fue recomendado al rey Salomón. Irán Abif llegó a administrarlo de una manera tan eficiente que lo dividió a todos los obreros en tres partes. Aprendices, compañeros y maestros. O sea, son tres términos que se consideran los grados simbólicos manifestados y descritos en la Biblia. Y era tan el esplendor de este arquitecto constructor, reitero el nombre Irán Abif, que llegó incluso a causar mayor atracción en la reina de Shaba cuando fue a visitar. Una reina que tenía más intereses en las tierras de Egipto y fue a ver cómo era tanta leyenda y tanta fábula que existía alrededor de esta construcción. Que efectivamente fue a ver y el rey Salomón la recibió, pero ella fue más prendada y se admiró de la forma como administraba estos tres grupos. Aprendices, compañeros y maestros que con el alzar abrazos y enseguida todos se reunían y se formaban como el orden de batalla, como un ejército. En resumen, esos son los tres grados simbólicos que se describen en la construcción del templo del rey Salomón, que sería considerada una segunda gloria. ¿Y cuál sería el grado 33? Eso ya no se maneja dentro de los grados simbólicos. Nosotros como gran pedagogía de cor, solamente reconocemos los tres grados simbólicos. Eso ya es otra instancia que no compete y nosotros hacemos juramento y solamente reconocemos los tres grados simbólicos. ¿Y eso quiere decir que no lo podemos saber, amigo? Sí, preferible eso no se menciona. Ya saben, cosas que nunca lo sabrás. Bueno, a no ser que estudies mucho. Así es, si deseas adquirir una especie de doctorado, ya otra historia, pero nosotros solamente reconocemos los grados simbólicos. ¿Me podría comentar sobre las jerarquías, cómo están ordenadas aquí en la logia? La gran logia tiene su estructura. Es como un estado dentro de este gran estado del Ecuador. Es decir, el Ecuador tiene el poder ejecutivo que lo ejerce el presidente de la república. Nosotros tenemos el poder ejecutivo que lo ejerce el gran maestro. Tenemos el poder legislativo que está en la asamblea. Nosotros tenemos el poder legislativo que lo ejerce también la asamblea. La asamblea de todos los mazones, integrada por venerables maestros. Tenemos también un consejo de participación ciudadana, que no se denomina consejo de participación, pero lo nombramos nosotros como junta directiva. Esta estructura orgánica, tenemos una cabeza, un líder, que ese es el gran maestro. Y ese gran maestro se guía a través de su poder, que es el mallete. El segundo, después del gran maestro, es el gran orador, el defensor, el cuidador de la normativa, de que se respete la constitución y las normas. Sobre él pesa esa responsabilidad. Y él es el presidente del Consejo de Justicia que existe en la Gran Logia. Es decir, la Gran Logia tiene un cuerpo jurídico que cuida y protege la constitución. Nadie puede estar sobre la constitución ni las normas que tiene la Gran Logia del Estado. Entiendo todo lo que me comentan, pero hay una inquietud que tengo. Me da la impresión de que la organización que tiene la logia como tal, que supongo que es algo similar en los distintos países, ¿verdad? Gracias a estas organizaciones es como se han podido organizar de pronto las repúblicas quizás. ¿O estoy mal? Se dice que la constitución del Ecuador fue hecha por personas que fueron mazones. Es decir, la mazonería siempre ha estado metida en la política, a pesar de que se dice que en mazonería está prohibido la política y la religión. Sin embargo, no hay mazón que no intervenga en una política nacional. Por eso es que hay que revisar más la historia. Y sería bueno que incluyan estas cosas que creo que la han borrado en las instituciones educativas. Bueno, es lo que yo decía desde el inicio, no sé usted cómo lo ve. Recordemos que la historia la hace el hombre, ¿no? Dentro de la plataforma educativa no hay, no existe una materia relacionada con la mazonería. O sea, la mazonería simplemente es parte de la historia, no del Ecuador, la parte de la historia del mundo. Porque no solamente hay mazones en el Ecuador, hay mazones en el mundo. Y todas las mazonerías tienen su propia constitución y su propia normativa interna que los representa. Bueno, ahora sí, para finalizar quisiera saber, ¿qué se necesita para ser un mazón? Bueno, para ser un mazón lo que necesita es ser un hombre bueno y de buenas costumbres, porque la mazonería hace de hombres buenos, hombres mejores. Creer en un ser supremo y si tienes esas cualidades y eres un hombre mayor de edad y con un trabajo, toca la puerta. Bueno, amigos, en serio me siento muy grato de la invitación que me han hecho. Ha sido una conversa muy edificante con decirles que he conversado muchas más cosas fuera de cámara que nunca las sabrán porque el video se hace muy extenso, muy largo. Yo sé que vamos a dejar con más preguntas que respuestas, pero yo me quedo realmente con la realidad que es lo que se ha comentado aquí, que son personas de bien, intelectuales, que se preocupan por edificar, yo diría que la sociedad a sí mismos, son parte de la historia que de pronto han sido medio borradas por ahí o mal contadas por allá. Así que solo les digo a ustedes, amigos, no me crean, investiguenlo. Y nada, pues muchísimas gracias y disculpen cualquier cosita que olvidó anterior. Así que eso es todo lo que les puedo decir. Ya saben, dejemos un comentario acá abajo, dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que la mazonería. Suscríbete si no tienes canal de YouTube, créate. Y ahorita bien me suscríbete si lo quieres. ¡Chao! Así como nosotros en estos tiempos ya no somos especulativos, sino operativos, efectivamente nosotros construimos una sociedad. Porque sabemos que en esas ayudas a nuestra sociedad progresamos como individuos a través de la educación. Porque no tenemos nada que ocultar. Somos hombres libres y de buenas costumbres. Y los consideramos, por lo menos, mazones. Y aquí estamos. ¡Gracias!